hola salas hola saluelitas yo soy dale y yo soy laura y esto es salueloquis eeeeh que vamos a hacer hoy vamos a montar un feria y luego jugamos asi que vamos a empezar a montarla vamos voy a por algo eeeeh no se vamos a ver lo que sirve para la feria yo tengo dos cosas vamos a ir sacando Lo primero que hemos sacado es una cesta de baloncesto, Ani mira, una pelotita, me llena el motivo. Y también vamos a sacar, cuidado, cuidado, una piscina, una piscina de pato, mola, ¿sabes lo que podemos hacer, que ponemos un cubo, una garra de manos, y en donde luego vamos llenando el cubo, y quien lo llene más rápido gana, pelo por allí, pelo por allá, vamos a ver que más cosas podemos ir sacando, la mochila del colega, ¿esto creéis que serviría por una feria? Una máquina de grúa, esto es muy de feria, que tu metes aquí, ninerito, y haces, wii 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 ¿esto tiene pila esto? No. ¡No tiene pila! ¿Por qué? Se ponen, se ponen, se ponen las pilas, lo que tiene es pelo del perro y todo, da igual, mira, salta de así, mira. ¡Premio! No, así no vale. Venga, esto también lo ponemos, ¿no? Esto es para lo de la piscina de bolas. Vale, ponlo por ahí. ¿Qué más cosas podemos sacar? También podemos sacar esto, esto es importante, ¿sabéis qué es o no? Es un cajero, metes dinerito, eh, metes tu tarjeta de crédito, pip 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 pip, y sacáis dinero, y así tenéis para poder jugar al juego, esto mola. También esto que es mi de feria, que te haces lo de meter la monedita, por esos dos huecos se caen las monedas, y luego te sale la moneda. Y vas jugando, ¿eh? ¿Dónde lo pongo? Por cualquier lado, estuve poniendo, por cualquier lado. ¡Esto! 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 Mira, ¿sabéis lo que es o no? ¿Qué es esto, Laura? Es para tirar a los patos. ¿Y dónde están los patos? Por aquí van los patitos, pip 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 pip, y les dispara. ¿No son los patos? ¡Ni idea! ¡Ahí! 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 No hay más patos. ¡Ven! ¡Ayúdame a colocar los patos! ¡Las balas! ¡Y las pistolas! ¡Eso es! ¡Porque si no lo puedes disparar! ¡Porque si no lo hagas hacer! ¡Pim! ¡Pim! ¡Mira! ¡Le ponemos los patitos! Los patitos, ahora te dejo todo el suelo, voy ponidos. Ahí, un patito ahí, otro aquí. Venga, que te doy a play. Cuidado, pida la mano. Que no, que no puedo poner este. ¿Eh? ¿Se pierda o qué? O se le ha quitado el hielo. O un pato no funciona. No, un pato. Ay, que no puedo. Ay, que no puedo. Ahí. Me ha pasado un pato. Se va por ahí. ¿Crees que esto es de feria? Yo, sí. ¿Esto es de feria? Esto vale. A ver. Ahora, entonces necesitamos la mesita allí, ¿no? Sí. A ver, con la pistola con sus varitas. Si querías que no caben más cosas. La mesita. Oye, molaría, te digo un juego que me acabo de inventar. ¿Cuánto me acabo de inventar? Pásame dos patos. Molaría poner aquí como varias cosas y tú tiras una monedita y donde caiga te lo llevas. Vale, eso es otro juego. Eso es otro juego. Eso es otro juego. Que yo lo he visto. Yo juego. A ver, que me he encontrado todas estas moneditas. ¿Como más bolas de una pata? Guay. ¿Como más bolas de una pata? Guay. ¿Como más bolas de una pata? Aquí. ¿Y ahí? Claro. Las metemos ahí. Y otro juego más. ¡Pink! Y otra monedita que me encontró. No, pero estas son para la nasta, no para un cesto. Las de allí, mira. Sí, esas. Uy. Mola. Bueno, ya vamos teniendo un montón de cosas, ¿no? Sí. Falta lo de aquí. Tenemos eso de ahí, eso de ahí. Esto de aquí. Esto de aquí. Esto que son las balas. A ver, lo podré coger. Sí. Tenemos las balas. Tenemos la pistola. A ver, la pistola. Mira, 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 mira. Las manos que maneja la pistola. ¿Se podrá disparar así? No sé. ¡Piom! 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 Yo creo que no. ¿Qué más hay? ¡Suelta, hombre! El cubito. La ganasta. El cubito que va con esto. Sí. ¿Qué más? La piscina. Lo de los patitos. Mira. ¡Eh! Un juego. Y... ¡Piom! ¿Toma, tío? Y... Igual no lo quieras cogerla de ahí. Toma, inténtalo tú. Ahora, el siguiente vídeo, hacemos una feria. Estoy montándola. Y el siguiente vídeo hacemos la feria. Vale. ¿Quieres? En el siguiente vídeo ya puedo. Claro. Y luego me tiro dos horas recogiendo todo esto. Pero no importa. Bueno, lo dejamos... Esto lo dejamos un día así, ¿no? O dos. Claro. Corre, tira. A ver si mete. Tira. A ver si mete. Corre. Tira, tira. No puedo. Pero si será por bolas. Mete un pato. ¿Un pato? Sí, mete un pato. Piiiín. Oh, hay un triste pato allí. ¿Qué más cosas podemos sacar para la feria? Hacemos lo de poner cosas aquí con la monedita Vale, pero vamos a mirar primero Qué cosas así que ya están hechas Vale No, niña del flequillo, niña del flequillo Ahora la piscina hay que llenarla Sí, hay que llenarla de más cosas Globo Está muy vacío A ver, globo, sí, que si no, no es una feria Claro Globo son de feria, ¿no? Esto es típico Corre, uno Dos Tres Doscientos Vamos a poner esto más para arriba La pieza de los globos Las piezas de los globos Pin, pin Aquí hay otro globo Papi, aquí hay otro globo con la cara de Huawei ¿Con la cara de Huawei? Sí, con la cara de Huawei Ahí está el globo Otra monedita La monedita Del jueguecito Eh, papá, que aquí se han caído Dos bolas A ver Esta bola Esta bola que va a poner el billar Bueno, que es que le convierte en malo fuerte Y para rellenar más la piscina A ver, que se me han caído por aquí Verán, que hay bola Mato Más bolas Gran López Tengo más bolas Alá, se podrá meter esta ahí Papi, se podrá meter esta ahí Voy a intentar meter esta ahí No, no lo quites ¿Ahora aquí pague más sitio, no? Ah, vale, vale Y aquí tenemos esto Que es que las bolas van flotando Y tú le das con la pistola ¿Dónde se pone? Bueno, por allí encima de lo de hockey Mismamente Ah, lo de hockey Eso es de hockey Eso de hockey La niña que tenía el oído en el... Una araña Una araña Una araña Una por ahí Una por la luna Hola, ahí está grande Lo normal de la feria Que hay arañas Super tochas, eh Y tochas encima Había una araña Así de grande Que te toca Que te toca la araña Sí, en serio Que es que estaba Ahí en la cama De la luna Que asco Bueno, ya tenemos montada la super feria ¿Qué os parece? ¿A qué me gustaría jugar así? Dejar otro puesto Y te darte todos los días Como tenemos que estar aquí metido Sí, sí Las monedas ¿Nos hace falta monedas para jugar, no? Monedas y monedas A ver, ¿a dónde podemos coger? De aquí mismo ¿Qué más nos falta? De las monedas ¿Podemos poner más cosas, no? Creo que ya está llena En verdad habría más juegos No hace falta tener juegos de verdad para ponerlos Que puedes inventar un juego Como el que yo me gusta El que tú has dicho De las monedas De tirar las cosas ¿Qué más cosas? Se puede inventar muchos juegos O sea que sí Puedes coger una pelota que tengas Pones muñecos Y juegas a lanzarlo A ver si le das ¿No? Sí, eso lo podemos hacer Claro Puedes hacer una pistolita Con las pinzas de tender Que solo hice yo en un vídeo Lo podéis ver en mi canal Si os pasáis Son unas pistolitas Que a lo mejor hacen daño Y podéis jugar a disparar las cosas ¿No? Sí, y tú ¿Qué más? En tu casa Gasas cangrejos con eso Yo cazaba cangrejos de pequeño Con eso ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más? ¿Qué más falta? Entradas Las entradas Dibujar las entradas Si es verdad Mmm Pero digo Si estás en tu casa Y no tienes para hacerlo Puedes inventar Ah no, mira Puedes inventar un montón de juegos Mirar otro juego Ni idea de que juego es Pero Ah es que como he visto Esto aquí Pues me pongo a ver A saber Por ejemplo Coges esto Que son lo que queda Del papel del objeto Que es lo que queda Del papel del culo Entonces Lo cortas Y le pones aquí un número Uno Dos Tres Cuatro Lo pegas en una superficie cualquiera Y con una pelotita Tienes que jugar a meterlo ¡Hala! Cada uno más para atrás Entonces cuando den el uno Un punto Es que dan el dos Dos puntos Como si fuera lo de lanza la bola Sí, como si fuera lo de hacer así Eso es Te podéis inventar un montón de juegos Si es que lo único que hace falta Es esto El cerebro Bueno y en este caso Que te limpies mucho el culo Para poder tener de esto Bueno chicos Vamos a jugar con la feria Ahora en el siguiente vídeo Os enseñamos como jugamos Así que no olvidéis Dad like y suscribíos al canal Adiós Esto en verdad parece la parte uno Esta es la parte uno La parte dos El jugarlo Eso es Y la parte tres ¿Cuál va a ser? Desmontando la feria Y tú mirando ¿no? Y tú mirando No, no, no ¿Me vas a ayudar? De verdad Sí, como te ayuda Me lo promete Me lo promete Mira, mira, mira Parece Inca Mira, mira Toma patitos Toma patitos La niña quiere un patito Toma, niña, un patito ¿Quieres una bolita? Tengo una bolita ¿Quieres un globo? No puedo coger el globo No pasa nada Pues Lo estoy con esto Voy a coger Mira, un papel de culito Un papel de asco Otro papel de culito Mira Mmm, huélelo, huélelo Está rico Mmm, qué rico Mmm Hay que tengo cosquillas Hay que tengo cosquillas con esto Quita Hola ¿Queréis que soy capaz de beberme un refresco con esto? ¿Sí? Pues se me caerá Te va a caer Voy a beber agua ¿Qué me apetece? Así Así, esta De la Laura Con pececitos por dentro Que mola Así es de feria Pececitos de feria ¿Tú qué dices? Yo digo que me voy con telo ¿Tú qué dices? ¿Que se me cae? Es que no quieres hacer la que no No Es la de sucio Pero sal agua Se te está cayendo la cuba No se puede Bueno, así Chupando Porque es que no quiero chupar pececitos Pececitos Chupa No quiero No quiero No quiero Ay que no ¡Hala! Voy a coger algo de cristal Que mola No, no, no 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 hace falta Y se lo cargó Si yo les busco en YouTube Yo te anidore Yo te anidore Si no puedo para ti Mi única y sol Es en que tener Que no pases de ni Te quedes sin la vida Ni Usa Ay que no Con nuestros Dios Voy a Conectar Déjate Llevar Yo te anidore Y volaremos Con la Imaginación Ay Imaginación Si estás triste, búscame en Youtube, yo te animaré, yo te agrediré haciendo juegos para ti. Mi única ilusión es entretener, que lo pases bien y te quedes junto a mí. En Sarolaki, Sarolaki.